Bueno, ¿cómo andan todos y todas? Les damos la bienvenida a esta charla. Mi nombre es Florencia Guastavino y soy parte del Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina y me acompaña Luli. Y te paso la palabra Luli. Gracias Flor. Bueno, mi nombre es Luisina Ferrante, Luli, más conocido. Soy la encargada del Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina y nuestra propuesta para hoy es presentarles en esta charla que va a ir grabada para Wikimedia una experiencia de trabajo que venimos desarrollando con Flor desde el Programa de Educación y Derechos Humanos y que creemos que es muy importante compartirla en el marco de este encuentro internacional. Voy a compartir pantalla para ya iniciar con el proceso. Modo presentación. Como bien les comentamos, la propuesta parte de un proyecto específico que tenemos desde Wikimedia Argentina que se llama Enseñar con Wikipedia. Quizás suena porque es un proyecto que venimos presentando en diferentes instancias internacionales y nacionales y regionales sobre el desarrollo de propuestas pedagógicas para llevar al aula en diferentes ámbitos educativos de nuestro país en donde los y las docentes puedan implementar los proyectos Wikimedia en sus currículas oficiales. Este caso en particular deviene de los cuadernillos Enseñar con Wikipedia, pero es una experiencia que se implementa puntualmente a través de un curso virtual en la provincia de Río Negro, Argentina. La provincia de Río Negro se encuentra en el sur de nuestro país. Sería lo que se conoce como la Patagonia Argentina. Para dar un poco de contexto al desarrollo de esta experiencia, nos parece súper importante poder plantear de dónde parte y a dónde llegamos con la experiencia y en lo que estamos actualmente. Como bien dijimos, ya el título da cuenta que surge de un proyecto previo que son la serie de cuadernillos Enseñar con Wikipedia. Este proyecto surge, nace en el marco del primer año de la pandemia de COVID-19 en el mundo durante el 2020, principalmente hacia la segunda parte del año del 2020, donde encontramos que necesitábamos estar en las aulas de los y las docentes de otra manera, ya que la virtualidad obligatoria y el contexto de conectividad en nuestro país es un contexto era y es, continúa siendo un contexto muy complejo para poder llevar a cabo actividades en vivo de edición de Wikipedia. Entonces, se desarrollan estos cuadernillos donde proponemos principalmente a los y las docentes estrategias para llevar a cabo propuestas en el aula, entendiendo que las aulas son muy diversas y que nuestro objetivo siempre es poder incluir a todas las experiencias existentes en nuestro país para poder sostener las propuestas pedagógicas utilizando los proyectos Wikimedia. En el año 2021 empezamos con un proceso de trabajo virtual con los cuadernillos y envío a todo el país, a los docentes y las docentes que lo solicitaron a partir de una serie de estrategias de comunicación que nos dimos para presentar estos cuadernillos. Y en el año 2022 empezamos a pensar la propuesta ya pudiendo retornar como organización a las aulas y acompañando a los y las docentes en la presencialidad, darle la vuelta a los proyectos que teníamos desde la serie de cuadernillos para poder acompañar a los y las docentes. En este punto tenemos por un lado una experiencia que desarrollamos en la provincia de La Rioja en tanto formación docente en la presencialidad, La Rioja queda en el norte de Argentina, y luego tuvimos experiencias que también acompañamos y que los cuadernillos quizás tuvieron un rol más secundario pero que estuvieron presentes con el desarrollo del programa, lo que dentro del programa es lo más conocido como el curso virtual Wikipuentes, el MOOC Wikipuentes. En este caso, cuando quisimos poder seguir ampliando la llegada a docentes en el país y no solamente con lo que era Wikipuentes, que ustedes saben y quienes no saben lo sabrán ahora, que Wikipuentes es un curso virtual que desarrollamos desde el año 2014 en Wikimedia Argentina, es nuestro curso insignia, si se quiere, de alguna manera, donde principalmente les proponemos a los docentes editar contenido en Wikipedia para conocer cómo funciona la herramienta y luego poder llevarlo a sus experiencias áulicas. Sentíamos que con Wikipuentes nos seguían faltando estrategias para estar en el aula y en la diversidad de las aulas que la pandemia nos había dejado como proceso. Entonces, a partir de resignificar la serie de cuadernillos, llevamos la experiencia de La Rioja y principalmente llevamos la experiencia de Río Negro en la Patagonia Argentina, donde tuvimos la posibilidad de resignificarla también, teniendo en cuenta que la primera propuesta que le llevamos a Río Negro, al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, fue una propuesta presencial igual a la que habíamos pensado la de La Rioja. Los contextos fueron muy distintos, las necesidades del cuerpo docente eran distintas, entonces lo que decidimos fue quizás resignificarlo y recibimos esta contrapropuesta por parte del Ministerio, que era, en vez de que sea presencial, virarlo hacia un curso virtual. Un curso virtual para docentes de toda la provincia de Río Negro, teniendo en cuenta que era un curso virtual que lo iba a llevar adelante principalmente el Ministerio como una propuesta de formación, esto quiere decir con puntaje docente oficial, lo cual es muy importante para los y las docentes en este país, y de Wikimedia Argentina el principal aliado para poder llevar a cabo esa formación. Entonces, de esta manera, durante el proceso del 2021 y el 2022, logramos resignificar la experiencia de los cuadernillos, tanto en una experiencia presencial, que va a quedar para otro momento en el que podamos compartir esos resultados, y en una experiencia virtual, que es la que vamos a presentar ahora, específicamente en la provincia de Río Negro. Bueno, así que, como para poder tener en cuenta qué rol cumplimos nosotras en este proceso, desde el programa de Educación y Derechos Humanos, en primer lugar, lo que nos propusimos fue rediseñar una propuesta de curso virtual, partiendo de la necesidad de poder ampliar la llegada de nuestros cuadernillos a más docentes en el país, entendiendo que enseñar con Wikipedia también se convertía en una herramienta para trabajar en las aulas con la enciclopedia libre, y principalmente en el ámbito de la educación secundaria en la provincia de Río Negro. Entonces, lo que hicimos fue, por un lado, el diseño de contenidos y la implementación del curso virtual, esto quiere decir la tutoría en el marco del curso virtual, por parte de Wikimedia Argentina, fuimos docentes Flor y yo durante los cursos virtuales. Es importante aclarar que el soporte en el cual se llevó a cabo este curso virtual, a diferencia de Wikipuentes, que sucede en nuestro campus virtual de Wikimedia Argentina, el soporte de la plataforma fue el campus virtual de la provincia de Río Negro, y esto qué quiere decir, que es un campus virtual en el cual los y las docentes ya estaban acostumbrados a llevar a cabo sus procesos de formación, y está coordinado por el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Entonces, tanto la convocatoria, la inscripción y el diseño gráfico de todo ese proceso de armado del curso virtual estuvo en manos esta vez en el Ministerio, en el equipo del Ministerio que lleva a cabo estas formaciones, con, obviamente, nuestro seguimiento y acompañamiento en lo que tiene que ver con la parte pedagógica y metodológica del curso. Y por último, a diferencia de otros cursos virtuales, Wikipuentes, por ejemplo, se ofrece a todo el país y cursan docentes de todo el país. En el caso de este curso virtual, solamente era un curso virtual destinado a docentes de la provincia de Río Negro, a docentes de nivel secundario de la provincia de Río Negro, porque, en el caso de Argentina, y esto es importante aclararlo, estamos hablando de un curso virtual que otorgaba puntaje docente desde el Ministerio de la provincia a los docentes que son de esa provincia. Entonces, el curso se destinó específicamente a este territorio de nuestro país. Te paso la palabra, Flor. Gracias, Luli. Bueno, y como comentaba recién, Luli, también tuvimos que rearmar, digamos, tomando, obviamente, la base de nuestra experiencia de tantos años en Wikipuentes, un curso que partiera por ahí desde otra perspectiva. Y que también por ahí tuviera otro dinamismo diferente al que, en general, en Wikipuentes estamos acostumbradas a darle. Entonces, a nivel de los contenidos, dividimos el curso en cuatro ejes temáticos. Cada eje abordaba un cuadernillo diferente. Como les contaba Luli, la serie de cuadernillos enseñar con Wikipedia es la base de esta propuesta. Entonces, cada eje, cada semana, la idea era transitar y revisar un cuadernillo de los que estaban propuestos. Parte también de esta alianza fue que el propio Ministerio liberó los cuadernillos que estaban previamente liberados en Wikimedia Commons, los subieron a la página web, y estaban disponibles también para los docentes de la provincia en esa página web, que a la vez no contaba con consumo de datos a la hora de consultarlo. Eso es algo interesante también, que tiene que ver con el uso del campus propio dentro del Ministerio. Y además, en cada clase armamos un video de presentación, porque, bueno, obviamente las clases, ahora les contamos un poco más, pero eran asincrónicas, entonces había un video de presentación en donde nosotras comentábamos cuál era el recorrido que le proponíamos hacer a cada uno de los docentes clase a clase, como para que tengan una breve introducción, además, obviamente, de leer los materiales. Seguir, Luli, en la próxima, si querés. Bueno, en cuanto a la metodología, como les comentábamos, fueron cuatro semanas, cada semana implicaba una clase asincrónica, que cada docente podía hacer a su tiempo, en sus momentos, en donde había una actividad de recorrido por Wikipedia. Similar a algunas de las que encontrábamos en el cuadernillo, pero que tenían, sobre todo, que ver con que sean los docentes los que exploren los artículos de Wikipedia en profundidad. En este caso, si bien en el curso finalmente editábamos contenido, el objetivo principal de este curso no era necesariamente nutrirse de herramientas profundas de edición, sino, sobre todo, hacer un recorrido profundo por Wikipedia, que es la propuesta de los cuadernillos originales, como para pensar de qué forma Wikipedia nos puede servir para enseñar contenidos en el aula, sin necesidad de tener que editar sí o sí, digamos, si se suma a la edición mejor, pero también pensar Wikipedia como una herramienta de lectura, de análisis crítico, de internet en general. Y además al curso le sumamos dos clases sincrónicas. Una primera, en donde nos encontrábamos a presentarnos, a contarles un poco la propuesta de los cuadernillos, y también a desarmar algunas ideas previas sobre Wikipedia, y un segundo encuentro sincrónico, en donde trabajábamos con breves herramientas de edición para que puedan hacer el trabajo final. En este caso también, al ser un curso, como decía Luli, mediado por el Ministerio de Educación, con puntaje docente, había que sí o sí incluir una evaluación final para poder dar por aprobado o desaprobado el trayecto, antes de que el Ministerio pueda certificar a sus docentes. Entonces, el trabajo final implicaba esa actividad de edición, y obviamente hacemos siempre el acompañamiento de, bueno, trabajar desde el ABC de las herramientas de edición. Estos encuentros sincrónicos quedaban grabados, porque si bien era obligatoria, o lo más posible recomendada la presencia, al ser un curso principalmente asincrónico, no todo el mundo podía participar de esos encuentros, entonces los grabábamos y los dejábamos disponibles en el campus para que pudieran luego consultarlos si necesitaban. Y finalmente, si querés Luli, pasa a la siguiente, al respecto de cuál era el rol de los proyectos Wikimedia en el curso, como les decía recién, la idea es que el recorrido por el curso fuera sobre todo un recorrido de lectura crítica de Wikipedia, y también de Wikimedia Commons, que ahora lo vamos a retomar en algunas de las conclusiones que queremos compartir con ustedes, pero empezamos a descubrir que esta herramienta puede ser una herramienta bien interesante a la hora de trabajar con docentes de escuelas secundarias para pensar diferentes actividades en las clases. Entonces, siempre cada uno de los recorridos por los diferentes momentos implicaba hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, Wikipedia es neutral? Y vamos a hacer un recorrido al respecto de cuál es la posición o el punto de vista neutral en Wikipedia. También, por ejemplo, trabajar en las estadísticas de los artículos, y pensar en qué me puede servir analizar una estadística de un artículo para luego llevarlo al aula. ¿Qué preguntas puedo hacerme con mis estudiantes en el aula analizando una estadística de un artículo? Y bueno, como les decía, también Wikimedia Commons, que fue parte de la última unidad, del eje 4, en donde nos metimos en profundidad a entender cómo funciona Commons, qué quiere decir liberar una imagen, qué pasa con las licencias abiertas, qué imágenes podemos producir para liberar, cuáles no. Bueno, un montón de esas preguntas fueron surgiendo en esas actividades. Bueno, y como resultado, si querés leer la anterior, en números, para compartirles un poco esto, la experiencia se realizó dos veces, una a final de 2022 y otra a principios de 2023. Hicimos dos cursos. En los cursos editamos más de 150 artículos de Wikipedia en español, y fueron liberadas más de 280 imágenes en Wikimedia Commons, todas producidas por las docentes. Participaron alrededor de 280 participantes, en total con las dos propuestas, y se crearon más de 220 usuarios nuevos de docentes, que era la primera vez que se creaba una cuenta de usuario en Wikimedia, digamos, o en Wikipedia. Así que bueno, son resultados bastante interesantes para esta propuesta nueva que les queríamos compartir. Bueno, y como para hacernos quizás algunas preguntas ahí, o respuestas, o preguntas para seguir pensando sobre todo con ustedes, bueno, nos interesa pensar, o nos interesaba pensar, qué implica trabajar en alianza con un ministerio de una provincia, y cómo es adaptar un MOOC a una localidad en particular. Algunas de las cosas que fuimos intentando respondernos, si querés pasar a la siguiente, Luli, tiene que ver con, por un lado, esto de que llegar a una provincia a través de un ministerio, nos permite sí o sí llegar a más docentes. Como decía Luli antes, nuestras propuestas de cursos virtuales siempre son para todo el país, pero como Argentina es un país muy amplio y muy diverso, a veces eso tan general hace que se pierdan las particularidades de cada una de las provincias. Entonces, aliarse con un ministerio provincial, tener, sobre todo esto que Luli ya había dicho también, pero que es el puntaje docente, que luego le permite al docente calificar mejor a la hora de presentarse un trabajo, o poder estar más arriba en los concursos para ser elegido para un cargo, o elegida para un cargo, hace que sea interesante esa propuesta, en comparación, por ejemplo, con Wikipuentes, frente a un curso que no tiene puntaje, en general, el docente elige un curso que sí tiene puntaje, sobre todo si son cursos gratuitos como es en este caso. Entonces, eso nos permite de alguna manera llegar a más docentes y que más docentes conozcan el trabajo que hacemos, que en la mayoría de los dos cursos, casi todos los docentes no conocían prácticamente nada de Wikimedia Argentina y del mundo Wikipedia, entonces de alguna forma nos permite llegar más en profundidad a lugares a los que todavía no habíamos llegado. Y en ese sentido también implica como un trabajo de acomodar el curso al contexto, porque, si bien el MOOC o los MOOC en general son una plantilla estandarizada, luego es necesario poder hacerse preguntas de, bueno, ¿este contenido es útil para los docentes de esta provincia? ¿Esta foto le habla a un docente de Río Negro o no? Entonces, a partir de ahí surge la propuesta de que la actividad final sea ilustrar Wikipedia con imágenes de sus propias localidades, además Río Negro es una provincia hermosa, como decía Luli de la Patagonia, entonces, bueno, en los dos cursos que realizamos y en otras actividades también, logramos sumar muchísimas imágenes muy, muy bellas y atractivas y además, obviamente, que representan la cultura local y que es bastante significativo para las personas que viven en esos lugares poder representarse de esta manera. Entonces, bueno, nos parecía muy interesante poder hacer ese juego, pero que sí también requiere un proceso de adaptación y de entender a qué provincia estamos llegando y con qué propuesta vamos, digamos. Como nos parecía muy importante transmitir esto, no cualquier propuesta sirve para cualquier lugar, al menos no en nuestro país, que como decíamos antes, es un país muy grande y muy diverso. Te paso Luli para... Genial, Flor. Bueno, con este aprendizaje continuo que tenemos desde el programa de educación y derechos humanos que tiene que ver con que es un país muy diverso, las realidades educativas en nuestro país son muy distintas, por eso también está bueno compartir qué aprendizajes y desafíos surgieron a partir de esta experiencia puntual que se propuso trabajar y resignificar proyectos que ya veníamos implementando en otras partes del territorio argentino. En este caso tenemos principalmente algo vinculado a los aprendizajes que está relacionado con el contenido puntualmente. No sé, Flor, si vos querés decirlos o si no... Vale, dale, me había confundido ahí que nos tocaba en cada caso. Bueno, eso, como decíamos recién, digamos, si bien veníamos trabajando con Wikimedia Commons como propuesta hace un tiempo, digamos, no es que era algo que estaba por fuera de nuestros cursos, descubrimos que a la hora de enseñar a editar de forma virtual y a distancia y a la hora de proponer una propuesta para docentes que supongo que pasa en muchos países pero en Argentina los docentes también siempre están muy sobrecargados de trabajo. Bueno, Wikimedia Commons resulta en todo sentido una plataforma más amigable para trabajar con los docentes porque el proceso de liberar una imagen es quizás más sencillo que el proceso de editar en Wikipedia en principio, el proceso de tomar una fotografía de tu propia localidad para subirla resulta una experiencia agradable, amena, fácil de realizar y además también consideramos que luego es fácil de pensar una actividad similar para hacer con los estudiantes. Wikimedia Commons si bien obviamente requiere de internet para poder usarla podemos pensar una actividad en donde vayamos todos juntos a tomar fotografías elegir cuáles son y en un momento con la disponibilidad de red subirlas luego ilustrar digamos resulta una actividad sencilla para replicar y repensar y no generar esta distancia tan lejana entre bueno yo aprendí a hacerlo pero para mí es imposible hacer esto luego en la escuela como que creemos que es quizás un camino más sencillo de pensar de qué forma incluir estos proyectos en el aula y también que nos pasa bastante en Argentina todavía todo el debate sobre derechos de autor y licencias libres no es algo que en las escuelas se trabaje para nada entonces de alguna manera permite también traer temas nuevos al aula que quizás bueno el tema de búsqueda de fuentes o el tema de trabajo con bibliografía es algo que ya obviamente las escuelas realizan pero estos debates son un poco novedosos entonces también permiten llevar nuevas propuestas para trabajar con los docentes y con los chicos en el aula algunos otros aprendizajes que habíamos o que creemos que están buenos de compartir es bueno esta idea de que son los cursos virtuales los MOOC los cursos virtuales masivos los que permiten realmente federalizar las propuestas educativas en este caso llegar realmente a los docentes de todo el país como decíamos antes con propuestas que sean localizadas y significativas para esos docentes y no simplemente que sean algo que vale para cualquiera digamos sino que se adaptan a la realidad de cada lugar y además nos encontramos como pasó con la contrapropuesta que nos hizo el ministerio con que uno de los efectos más concretos de la pospandemia en nuestro trabajo tiene que ver con que la gente demanda más formaciones virtuales que presenciales especialmente cuando son formaciones masivas entonces bueno nos encontramos con esto que en principio para nosotros era una pregunta no sé si podemos afirmar que va a ser así para siempre pero por ahora viene siendo uno de los efectos que nos encontramos de mucha más disponibilidad para participar de lo virtual que de lo presencial luego de la pandemia o en la pospandemia si podemos decir que eso existe bien y como todo aprendizaje tiene sus desafíos y también de estos desafíos son de los que nosotras como programa también podemos resignificar y repensar proyectos consideramos que como desafío es muy importante en las propuestas educativas que llevamos adelante en general estar abiertos y abiertas como programa y también como profesionales a flexibilizar las capacitaciones que diseñamos sobre todo teniendo en cuenta las propuestas que nos traen nuestros aliados o las instituciones aliadas con las que trabajamos esto es especialmente me parece necesario subrayar cuando nos referimos a instituciones educativas que tienen tiempos momentos situaciones que hacen que la flexibilización que le podemos ofrecer desde la organización es muy importante para poder sostener el proyecto y para poder llevarlo a cabo también teniendo en cuenta que en este caso no solo hablamos de una institución inmensa como es un ministerio de educación sino también de múltiples instituciones a las que responden los docentes y las docentes que toman estos cursos que ofrecen los ministerios por otro lado tener en cuenta que la virtualidad implica una complejidad mayor en lo que representa la enseñanza de las herramientas de edición cuando llevamos adelante propuestas de enseñanza de editar Wikipedia en vivo es decir mano a mano cara a cara como decimos acá en Argentina con los y las docentes en un mismo espacio físico el proceso de aprendizaje es distinto y el proceso de enseñanza es distinto porque estamos nosotras ahí presentes y podemos acompañar más las dudas en lo inmediato en la virtualidad tiene sus cuestiones positivas pero también tiene sus cuestiones que traen complejidades no por eso son negativas pero que nos desafían a pensar de qué manera poder estar lo más presentes posibles en el ámbito o en un ambiente virtual donde los y las docentes están asincrónicamente conectándose y en donde las dudas pueden surgir cuando ellos y ellas están llevando adelante la implementación de la propuesta que nosotras le hacemos de edición entonces esa complejidad se convirtió en un desafío que podemos decir que lo hemos trabajado muy bien porque los resultados más allá de lo cuantitativo lo cualitativo y la devolución de los y las docentes es muy importante cuando remarcan que pudieron seguir el proceso que se les planteó por el nivel de acompañamiento que propuso la metodología que llevamos adelante y esto consideramos que es súper importante para cualquier tipo de propuesta pedagógica que se haga de formación pero principalmente cuando nos proponemos enseñar a editar Wikipedia de forma asincrónica en el marco de cursos virtuales y por último otro desafío que es muy importante para el programa Nuestro Educación que siempre llevó adelante proyectos pedagógicos editando Wikipedia tiene que ver con la posibilidad de adaptarnos a otras propuestas que también nos demandaba la misma dinámica educativa de nuestro país que tiene que ver con la posibilidad de trabajar con otros proyectos Wikimedia que no sean solamente Wikipedia si bien Wikipedia siempre está en nuestras experiencias y es digamos la experiencia a partir de la cual partimos para enseñar otros proyectos en estos cursos virtuales en particular Wikimedia Commons tuvo una centralidad podríamos decir por primera vez muy importante porque los trabajos que se les proponían a los y las docentes partían principalmente de entender cómo funcionaba Wikimedia Commons y tener una experiencia de edición en Wikimedia Commons luego también ofrecer esa experiencia en Wikipedia pero partir de Wikimedia Commons que era completamente desconocida como ya dijo Flor para los y las docentes de la provincia de Río Negro así que consideramos que estos desafíos nos permitieron seguir implementando estos proyectos de hecho en el 2023 continuamos llevando adelante estos cursos virtuales con la provincia de Río Negro y también se convirtieron en propuestas que fueron resignificadas para otros proyectos virtuales que continuamos llevando adelante con otros aliados y aliadas y no centralizado únicamente en una propuesta como Wikipuentes que la seguimos teniendo pero que logramos diversificar las experiencias que le ofrecemos a la comunidad educativa con la riqueza que tienen los proyectos Wikimedia bueno entendemos que el tiempo es un poco tirano así que les agradecemos muchísimo a quienes nos estén escuchando en este momento mandamos un abrazo muy grande a nuestros colegas y a nuestras colegas en Singapur y Flor te paso la palabra para terminar de cerrar si esperamos que estén disfrutando mucho de la Wikimanía y ojalá nos podamos encontrar físicamente pronto les mandamos un gran saludo chau chau